Te amo, es solo el dolor Puedo vivir con mi enamoratado Durante tan infinitos años Hoy soy solo a latir que lloran Me aferro a tu corazón Tiemblo al pensar en tu sonrisa cruel Que me hizo tanto daño Al sentenciar a Dios eterno Puedo con pasión cantar Puedo aducinar quizás Poder retirarme de deseo En un espejismo que se burla De mí Ay, el amor es un fantasma Que desgarra mi destino Que se niega a morir Ay, el amor es un fantasma Que da vueltas en el mundo Y no quiere ya partir Es mi herida y cicatriz Te quiero, es solo pasión Puedo seguir con el sabor ayer Durante tantas lunas Hoy es solo al latir que lloran Puedo regresar a ti Puedo florecer aún más O marchitarme de dolor Derrumbarme o morirme por ti Ay, el amor es un fantasma Que desgarra mi destino Que se niega a morir Que se niega a morir Ay, el amor es un fantasma Un espectro de mi alma Que no quiere ya salir Ay, el amor es un fantasma Que da vueltas en el mundo Y no quiere ya salir Es mi herida Y cicatriz Es, es Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah Y cicatriz Ay, el amor es un fantasma Ay, el amor es un fantasma Ay, el amor es un fantasma